Entonces, tienes el 11 Bueno mis amigos, miren, hoy les tengo el mejor regalito al Ivancho Ustedes saben que él me da regalos, me da y me da Pues yo a pasar le di la 4 y moto Y el anterior de eso me dio el carro Me dio otros regalitos más Y el día de ayer Nicole me dio el iPhone 14 Cierto, entonces no sé si ustedes vieron el video en la página de Nicolás Crespa Nico me dio el celular Entonces Ivancho como él no sigue Él ven otros videos también Y dijo, ay tío te dieron el iPhone 14 Y yo aquí con el 11 Y ese, yo le dije Tranquilo, entonces yo le quiero dar la mejor sorpresa de toda su vida Adivinen Ya tengo el mío que es con el que estoy grabando El iPhone 14 Pero miren el que le compré al Ivancho El iPhone 14 también Aquí lo tengo Pues nosotros lo compramos por allá Este es el iPhone 14, está totalmente nuevo Aquí está Y yo quiero decir al Ivancho Que le voy a dar este regalo Muy bien Le tengo una noticia Pero la noticia es buena No me da creer que una noticia es mala La ponerte de ahí, la ponerte de ahí La ponerte de ahí, la ponerte de ahí con flojera siempre Hablo Pilla Yo sé que tú me dijiste a mí que tal que Cuando yo te di el regalo de la moto, la cuatimoto Bacano, todo chévere La gente le gustó cuando yo te di ese regalo Y ahora ayer que la Crespa me dio el teléfono Que tú me dijiste que Ay, sí El 14 que es Y como tú tienes el Ese que es el 11 ¿Y qué pasa? Sí, pero Tú sabes que tú Me dijiste no, el 14 Que tal Que quisiera también tener el 14 Y entonces Yo pedí para tú una plata Porque sé que tú y yo trabajamos Claro Sí Pilla, yo sé que tú y yo trabajamos juntos Y aquí tú eres la estrella Tú eres todo Pero ahora qué Me vas a poner conmigo a mí que yo soy todo Tú también quieres todo también Sí, o sea, somos un dúo Pero somos un dúo que trabajamos juntos ¿Me entiendes? Y Pues a mí Me puse un poquito tan variado Cuando la Crespa me dio el teléfono Y luego tú viste que me lo dio Y como tuve los vídeos de la Crespa Y eso Tú dices Ah, le dieron el 14 a Daniel Y tal Como queriendo decir que Ah, y yo no lo tengo O sea, tú Entonces, pilla Yo te quiero dar un regalo a ti ¿El timón qué? El de ¿Tú quieres el timón del carro? Ese Ese Timón del carro A ver Cierra los ojos y mira para allá Véjense Te tengo un super Ultra Mega Lo llamo ¿El timón del carro? No ¿Para qué? ¿No te quiero irlo solo? A ver El 14 ¿Ese es E? Claro No, yo te voy a creer Una panela Lo cae ahí metido Eso es lo que le hacen a la otra Ahí es una panela Metí ahí No, yo te estoy grabando Yo te estoy grabando porque yo quería grabar esa reacción tuya Sácalo Revísalo Examínalo Ábrelo con cuidadito por acá Y al soltar se vaya a caer o algo El 14 y bancho Pa' ti Pa' mí Tú me te lo mereces O es que tú no te lo mereces Ok Entonces Tienes el 11 Tienes el 11 Tienes el iPhone 14 Mira Mira eso La diferencia es grande Iván Dime cómo te sientes Este 14 14 Este Este Ese ¿Qué piensas hacer tú con esa máquina ahora? ¿Ah? Pa' grabar también Dime cómo te sientes Uff Uff ¿Qué? Sin palabras El iPhone 14 Este sigue Este sigue Ese es Puesto un juguete No, míralo Es de juguete porque no se apaga No, si el iPhone 14 no se apaga la pantalla El iPhone 14 nunca se la apaga Ahí está prendida Ahí está apagada Sí Y no se descarga ni nada O sea, demora para descargarse Es el que tú querías La cámara sucia Sí, la vas a limpiar Esto no lo puedo tocar No Es una máquina Iván Se te va a caer porque hay Dios mío Ahora sí Listo Ya Contento Feliz Ahora qué más hace falta El timón El timón Te voy a comprar el timón también Sí, va Sí, pero no te voy a decir cuándo Yo también te voy a dar un regalo a ti Sí Tú también lo vas a tener que esperar Oíste Sí Te voy a Y el grande regalo que te voy a dar también Bueno, mi gente Oíste Eso va Y ahora sí vamos a decirle la verdad a Ivancho De cómo yo compré Gracias a ellos Gracias a nuestros seguidores Vamos a agradecerles a ellos Gracias a todos nuestros seguidores Le compré el celular a Ivancho Les voy a contar la historia A ver, es igualito el tuyo, es negro Sí Les voy a contar la historia El mío es así Tiene una No es negro El plato y hay todo Y así Resulta y pasa Que para yo conseguir esa plata Al Ivancho Para comprarle ese teléfono Yo supe que iban a tener unos ahorritos Por ahí en una caja fuerte Y Pues ahí me dio cosita De todo eso Entonces yo decidí Cogerle y prestar la platica a Ivancho O sea, yo compré el teléfono Con la plata tuya Ay Para darte el regalo Necesito ni una gracia Ay, ¿por qué? Me cuentan la plata de ella De la caja ¿La que yo tenía? En la caja Para comprarte el teléfono ¿Y por qué? ¿Por qué? Ay, si tú no querías un iPhone 14 Sí, pero la plata tuya Pensé que me la ibas a regalar tú Yo no me la ibas a regalar A ahorros mío Ay, si tú querías un teléfono Del 14 Y yo te lo compré con tu plata Devuélvelo Devuélvelo, devuélvelo ¿Cómo yo voy a devolver ese teléfono, Ivancho? Devuélve eso Yo me voy con mi 11 Que aquí tengo pesos Nadie me lo borra Ay, tú sabes que estabas alegre Ya con el 14 No Ay, no sé cómo voy a hacer yo Para devolver ese teléfono No, 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 no No, Ivancho Eso es tuyo Devuélve eso ¿Qué no querías el iPhone 14? Dile que te dé la plata Me devuelves mi plata Ay, porque yo lo compré con tu plata Y tú no la ibas a comprar Oye, tú si eres descaradito ¿Cómo es si es tu plata? Porque es mía No tuya Ay Tienes que comprarla es la tuya No es la mía Ay Pero bueno Llévate eso de aquí Llévate, llévate, llévate No, ay Yo plata A mí nadie me la devuelve plata Ah Es decir, ¿por qué te vas a...? Yo lo compré con la plata tuya Y te vas a poner guapo Ah Oye, ese es el hombre duro Que yo he conocido ¿Y eso que eso fue mamando gallo? Ah Iba a mentir a ver Yo lo compré con plata mía, ¿verdad? Voy a revisar Me la busca ¿Qué tú vas a buscar? Me la cogiste Es la parquita que yo tenía Sí, me la cogiste Ay, y esto te costó Siete millones Eso no importa Da mi plata Búscamela 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 Te vende el tuyo No No